¿Qué es el trabajo de la misión de sabios? Hoy quiero darles una actualización sobre el trabajo de la misión de sabios desde la Universidad de los Andes y de los diferentes grupos de trabajo. Les voy a hablar de tres cosas. La primera, tal vez ustedes vieron en redes una controversia que causó la nueva propuesta del gobierno del Sistema Nacional de Competitividad. La controversia en realidad no es controversia, simplemente que los científicos tenemos que organizarnos para diseñar nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es claro que ningún sistema va a quedar subordinado del otro, sino que todos los sistemas van a quedar al mismo nivel y van a interactuar entre ellos. El segundo tema es que tuvimos una reunión plenaria de la misión de sabios en Cartagena hace dos semanas con la vicepresidente y la ministra de Educación. Avanzamos en temas muy importantes porque en esa reunión invitamos empresarios de diferentes sectores productivos y el diálogo fue franco, abierto y hay un compromiso del sector empresarial en trabajar en la ciencia, tecnología e innovación de este país y no solamente trabajar, sino cofinanciar la investigación. El tercer tema, la recta final. El 5 de diciembre tenemos que entregar nuestro informe final de sabios. En este momento estamos concentrados en definir lo que tiene que ser el trabajo de investigación a futuro en Colombia en el tema de misiones. Vamos a hacer una investigación orientada por misión. Si quieren más información, escríbanme. Como siempre, les doy toda la información al respecto. Mi correo es rstrep. hasta la p. arroba uniandes.edu.co Muchas gracias.